Estoy muy contento por volver a Portugal, a una equipa como Vitória, histórica, con identidad, y una equipa donde entrenaron entrenadores con un suceso muy importante, como el padre de José Mourinho, el mismo José Mourinho, con las camadas jóvenes, Jesús, etc., entrenadores de mucho nivel, con suceso importante, y sobre todo una equipa con mucha identidad, una equipa con mucha historia, una equipa con una masa asociativa muy importante. Ví acá, yo vine acá, entrené acá, y vine acá para hallar muchos jugos y siempre me pareció una masa asociativa con unos adeptos que senten su equipa, que senten victoria, y para mí esto es muy importante. Por tanto, contento, contento de ficar acá con mi equipa técnica, que aproveito a Antolín como segundo entrenador, Gonzalo como preparador físico, y después tenemos otros adyuntos que fican de la equipa técnica anterior, y todos ficamos con el mismo objetivo, hacer una buena época, hallar yogo a yogo, hacer un yogo propositivo, un yogo positivo, un yogo donde los adeptos fiquen orgullosos y fiquen contentos con lo que pueden hallar en cada yogo, sobre todo en los yogos de casa, y con mucha voluntad de hacer bien, con mucha voluntad de hacer bien en el día a día, con mucha voluntad de hacer bien en la competición, y dignificar lo que representa esta equipa, esta entidad, victoria en todos los sentidos. Gracias.